Va a haber una bronca muy grande aquí y el mudo ¿Qué pasó? Que no sabe nada de nada, dijo no, a ver policía venga para acá Y agarró la pistola, bueno el arma de fuego Al policía Y le dijo, dígale al mudo Que aparecen los 5 millones de dólares O le voy a meter un plomazo en la cabeza Oye, dice el jefe que ya está bien enojado Que aparecen los 5 millones de dólares O te va a dar un plomazo en la cabeza Ahí el mudo se rajó Ahí se rajó y dijo Le dijo que el dinero estaba escondido abajo del árbol que está en la jardinera fuera del banco Y le dijo, ¿qué pasó? ¿qué te dijo? Dijo el Godínez que usted no tiene los calzones para dispararle en la cabeza Lo estaban teniendo todo ¡No! 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 ¡No!